Hoy nos vestimos de gala para recibir a la realeza de la perfumería. Paczón de Nazumato. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí otra vez conmigo. Si eres nuevo, me acabas de visitar, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que nunca te pierdas cada nuevo video que tengo para ti. Y bueno, estoy muy emocionado porque acabo de recibir hace un par de días este pequeño decant de Paczón de Nazumato. Y bueno, la verdad es que esta es una obra maestra de la perfumería. Es una ricura, es una belleza. Yo creo que pocas fragancias han marcado el mundo de las fragancias como esta y su hermana Black Afgano. Paczón, de hecho, ahorita ya está agotada. Si te vas a la página oficial de Nazumato, Paczón no está disponible, está agotada. Y bueno, obviamente es por algo. Esta fragancia, ahí mismo en la página de Nazumato, te vas a dar cuenta que no hay una descripción acerca de las notas que contiene. Hay personas que se han dado a la tarea de investigar y bueno, también gente con olfato muy desarrollado, ha llegado a la conclusión de que esto contiene madera de oud, chocolate oscuro, contiene también flores blancas, entre ellas se ha nombrado la magnolia y aparte también especias y maderas que realmente no hay una información oficial. No sé si sea para proteger precisamente esta fragancia de algunas copias, pero la verdad es que es una bomba esto, es algo delicioso. La página oficial lo describe como realmente la masculinidad en una esencia, en una botella. Si quieres ser totalmente visible en alguna reunión, pues no hay nada como Paczón. Yo creo que el nombre de Paczón o Perdón, que sería en español, es porque esta fragancia es tan bella, pero a la vez tan poderosa, que si tú llegas a un lugar con esto, todo el mundo te va a voltear a ver, ¿no? Y pues perdón, ¿no? Perdón por llamarles la atención, ¿no? Perdón por estar aquí, pero pues bueno, eso es lo que provoca esta fragancia. Esto llama la atención en demasía. ¿Qué podemos oler? ¿Qué podemos esperar? Bueno, es una fragancia amaderada por lo de Luz, pero también es dulce. No es gourmand, es un dulce sutil que le da, yo creo que el chocolate que tiene y abatonca. Yo creo que debe de tener abatonca por el dulzor tan delicioso que tiene, pero sin llegar a lo gourmand, es una madera dulce, pero muy masculina. Yo creo que esta es así como para marcar territorio, ¿no? De quién eres tú. Si tienes gente a tu cargo y quieres ser así como el que manda, perdón. La verdad es que esta fragancia yo creo que es una obra maestra de la perfumería. No digo que sea la mejor del mundo, para mí sí lo es, pero yo creo que como esta, ninguna. Y la verdad, si tú ves este pequeño dicante es porque también es carísima. 30 mililitros en pesos mexicanos, entre 3,500 y 4,000 pesos, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto es poquito, pero yo siento que me va a durar bastante. ¿Por qué? Porque es una bestia en proyección y en duración. Esto te dura aproximadamente entre 16 y 18 horas, fácil. Si no es que las 24 horas. En ropa ya ni te cuento y vas a tener semanas oliendo, ¿no? Y si quieres que sea tu fragancia firma, yo te aconsejo que utilices un spray, duelo mucho dos, porque realmente es brutal, brutal su duración y su proyección, ¿no? Y de lo que se trata es que destaques, ¿no? De que abrumes a la gente con el aroma. Es lo más delicioso que hay para hombre, muy varonil, y yo siento que con esto vas a destacar del montón, ¿no? Y vas a decirle a todos, perdón por estar aquí, perdón por destacar. Una chulada. Y bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de esta obra maestra. No te pierdas cada nuevo video que tengo para ti. Y seguimos en contacto. Coméntame si ya la tienes. Yo sé que hay gente que la tiene. Coméntame cómo te ha ido. Puras buenas experiencias con Pac-Donde nos amato. ¡Música! ¡Gol! 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 ¡Gol!